¿Cómo le va? Muy buenos días para todos ustedes, los oyentes y la ciudadanía en general. Bueno, cuéntenos, hubo un hecho que tiene que ver con el robo de una moto aquí en nuestra ciudad. Sí, efectivamente, el día viernes, en el horario entre las 17 y las 19 horas, se procede a tomar conocimiento de la subtracción de una moto. Onda de color blanca en la arteria moreno entre Avellaneda y Maipú. Lo que obviamente motivó de que se anoticiara como primera medida al centro de monitoreo local para que inicie la búsqueda en las cámaras que están en las inmediaciones. Y bueno, a su vez, fue en línea general una búsqueda en conjunto porque la dueña de la moto, lo mismo que el dueño, o sea, el hermano de la dueña de la moto, más allá de haber radicado la denuncia, también hicieron su búsqueda en forma personal. Y en el día de ayer se toma razón de que en la curinción de la comisaría de San Nicolás I se procede a la detención de un masculino mayor de edad residente en San Nicolás que tenía un pedido de captura por robo agravado por el uso de arena de fuego, casualmente estaba tripulando la moto que fue sustraída en nuestra ciudad. No puedo ampliar más información porque seguramente esto motive de que van a preguntar si la misma persona que tripulaba la moto es la que la sustrajo, si la sustrajo otro y la llevó para allá. Lo que sí tengo para decir son dos cosas. Primero, que esto es materia de investigación reservada, que a nosotros también nos interesa saber si está viniendo gente de otras localidades, de otras ciudades a cometernos este y otro tipo de delitos. Y la otra, que también es muy importante para nosotros, es la ayuda de los vecinos que tienen cámaras privadas que no han escatimado en aportarlas y en ceder a la policía y a las autoridades de intervención las imágenes para que nos lleven a determinar nosotros, no solamente identificar al autor, sino el recorrido que pueda haber hecho luego de sustraerla. Entonces, la verdad que quiero resaltarlo y también quiero, a través de ustedes, que estas personas y cualquier otra que tenga cámaras privadas sepan que es muy importante para nosotros la colaboración de ellos. También, y esto lo digo de forma anecdótica, hay ocasiones en las que se enteran por nosotros de que las cámaras no están grabando, porque tienen sus cámaras instaladas con la tecnología que deben tener y cuando uno va a buscar las grabaciones nos encontramos que la grabación no está. Entonces, descubren una falla en el sistema porque nosotros precisamente vamos a buscar las cámaras. Así que, bueno, tenemos una persona detenida por el robo agravado de motovehículo, en este caso, porque la moto se encontraba trabada y se la sustrajeron igual, quiere decir que han violentado su cerradura y a su vez tiene el pedido de captura que tenía en San Nicolás. ¿Esto sucede muy a menudo en nuestra ciudad, el robo de motovehículos, como dice usted? Bueno, estadísticamente, en su momento tuvimos una importante cantidad de hechos de sustracción de ciclomotores y de motos, ahora es como que ha mermado, podemos decir, y llamó la atención que después de un tiempo bastante, ustedes mismos son testigos de los partes policiales que reciben, que hace un tiempo que esto no ocurría, entonces como que llamó la atención mucho el horario, el lugar y un montón de circunstancias, porque ustedes imagínense de que, por lo general, la mayoría de los damnificados de este tipo de delitos, si bien da aviso de forma telefónica, ya sea monitoreo o a la comisaría, no radica la denuncia en el momento, estoy diciendo firmar la denuncia para a su vez poner en conocimiento la justicia, entonces, fíjense que la moto fue dejada a las 5 de la tarde, a las 7 de la tarde la dueña se da cuenta de la sustracción, y lo que no sabemos es precisamente en qué horario la sustraen, porque no tenemos una cámara en frente del lugar donde se la llevaron, entonces esto generó un trabajo, de un relevamiento, de todas las cámaras, de cómo, o sea, si bien se ve el arribo de ella, por dónde llegó y cómo llegó, lo que se hace es eso, entonces, vamos a suponer que la moto fue sustraída a las 17.30, hasta las 19 que ella se dio cuenta o que avisa a las autoridades esa hora y media, es un tiempo suficiente, no olvidemos que son motos que caminan más de 80 kilómetros, es un tiempo suficiente para huir, y como nosotros no tenemos esa certeza, no podemos hacer la búsqueda de las cámaras de las localidades vecinas hasta que después que se radique la denuncia, porque, bueno, hay como un vacío de información, o de datos, que nos llevan a eso. Pero, bueno, felizmente se ha logrado recuperarla, la moto. Lo que también es importante, no es una moto que apareció tirada, como se debe ocurrir, en un baldío, abandonada, eso también genera aún más incertidumbre, porque no sabemos quién fue el autor, no sabemos... Bueno, acá tenemos un autor, que en su momento va a ser indagado por la fiscalía que tomó intervención de la subtracción, y ojalá que podamos sacar a luz algunas interrogantes y algunas incógnitas que tenemos. Cuando lo interrogan, seguramente van a poder saber si trabaja solo o trabaja en compañía con otras personas, ¿no? Bueno, sí, o sea, a nosotros lo que nos preocupa es la presencia de él o de cualquier otra persona que no es residente en esta ciudad, y valga la redundancia, que esté en esta ciudad. Entonces nos interesa saber a qué vino, cómo vino, por qué vino, si tiene familiares, si tiene amigos, si tiene antecedentes, si son compañeros de encierro, o sea, nos interesa saber eso. Que creo y supongo que es así, creo que supongo que es así, porque al azar no van a venir acá, y si van a venir a buscar trabajo no van a venir a robar, como también puede llegar a ocurrir, pero, bueno, tenemos otro ilícito que se está investigando, que ocurrió en la calle Libertad, donde está muy avanzado en todo su aspecto, descubrimos de qué forma llegó, de qué forma se fue, por dónde se fue y a dónde se fue, el que comete el delito, pero, bueno, estamos viendo expectantes, ¿no?, de la colección de pruebas para que a su vez la asidentidad fiscal o la fiscalía se pida en lo que respecta a un allanamiento o a un pedido de detención, y el objetivo es uno solo, es detenerlo, porque quizás se especula con el tipo de delito la gravedad o no, la verdad que a mí me da lo mismo, que sea un robo calificado o que sea un hurto, a mí lo que no me gusta es que vengan a robarme en la ciudad y tampoco me gusta que los mismos de la ciudad cometan ningún tipo de delito. Secretario, con respecto también a los delitos que son con la modalidad de cuento del tío, por ejemplo, o este caso, ¿no?, que vimos la semana anterior, que lamentablemente una mujer de avanzada edad sufrió en su domicilio, le llevaron, bueno, todos sus ahorros, bueno, ¿qué pasa con esa causa y en qué instancia están ahora? Bueno, esto es un caso particular el último que tuvimos de este tipo de delitos fue en la casa Hidroistóbulo del Valle, lo tengo presente, es hecho, un conocido de la ciudad, el hombre, y creo que ha habido otros intentos de llamado y creo, y esto no me voy a rasgar la vestidura, que ha servido también un poco los comunicados que hemos hecho en el tipo de prevenciones, también quiero agradecerles a ustedes que también hacen lo propio, soy testigo y lo he leído y lo he escuchado, que también hacen sus aportes. Pero bueno, en este caso puntual, una abuela de avanzada edad, de avanzada edad, si bien lucida en el diálogo, al menos que estuvo conmigo, la llamaron por teléfono invocando un familiar de que había que cambiar la plata en el banco porque se desvalorizaba, la mujer vive sola en su casa, la llamaron teléfono fijo, como también he repetido hasta el cansancio de que cuando son llamadas los teléfonos fijos hay que evitarla, hay que cortar y averiguar con lo que más tenga acerca una mujer, ustedes fíjense, una mujer que vive en ese lugar hace tantísimos años y que tiene una relación muy cercana con todos los vecinos, entonces quizás ella debería haber cortado y salir a pedir ayuda. Y bueno, sé que la comunicación duró bastante, le sacaron una suma importante de dólares, pero, como lo dije respecto al derecho anterior, fue muy importante, muy importante el aporte de las cámaras privadas, el aporte de las cámaras privadas nos da una secuencia en tiempo real de la persona de que se baja el auto que recibe la bolsa con el dinero hasta que se sube el auto y también nos dio una secuencia de tiempo real del dominio del vehículo del cual tenemos un problema. es una patente duplicada, sería apócrifa la patente porque ya hemos chequeado que el vehículo original si bien pertenece a esa patente no hay una coincidencia con el color, o sea, es algo de esperar, no van a venir a cometir este tipo de delito para que todo el mundo lo vea y todo... Bueno, desde el departamento de monitoreo que está bajo mi responsabilidad se le han aportado 19 CD con imágenes y grabaciones desde el momento que ingresó a la ciudad hasta que se fue por donde se fue que fueron entregadas a la DDI que tiene asiento en la ciudad de Carmen de Areco que está investigando el hecho juntamente con la policía comunal y bueno, esos son los que tratarán de dilucidar fiacientemente cuál fue su destino final o al menos para dónde fueron y obviamente tienen que certificar de acuerdo al dominio nosotros tenemos acceso a la información a quién pertenece y dónde está radicado y todo lo demás pero bueno nosotros hemos aportado lo nuestro como quien dice no me estoy sacando como se dice como entre el gaso encima pero sí que en el mismo momento que ocurrió en ese mismo momento se pusieron todos los sistemas en alarma y en alerta para colaborar con la justicia y con la policía y entregarles las pruebas que tenemos a nuestro alcance así que esperemos que en algún momento tengamos éxito en cuanto a esto Secretario, una pregunta ¿ese vehículo fue solamente a esa vivienda o se sabe que ha ido a otras viviendas con el mismo ARDIT? Bueno, nosotros denuncias de... estoy hablando de denuncias ir a la comisaría y hacer la denuncia como corresponde de otro intento o de otra o la comisión de un delito similar a este no ha habido que ha recorrido esta ciudad sí lo hemos visto pero no lo hemos visto detenido específicamente como se lo vio en esta ocasión yo no descarto yo no descarto que pueda haber cometido algún otro delito y... o haya ido a otra casa lo que no tengo son las denuncias de hecho fíjense por ejemplo más allá de lo desgraciado de este hecho que la víctima en este caso una persona mayor de edad tiene alguna dificultad motriz y el mismo comisario se hizo presente en su domicilio y le tomó la denuncia en el lugar porque los familiares manifestaron de que no estaba en condiciones físicas y emocional para irse hasta la comisaría entonces el comisario o sea en el mismo momento con este la salvedad que bueno lo voy a decir en ese mismo momento tuvimos un joven que se horcó tuvimos otra persona que se amotinó en la casa porque había cometido un hecho de violencia a la mañana y no quería ser detenido y bueno muchas veces hay un pool de cuestiones que suceden en el término de una hora y que nos pone todo queremos estar un poquito en cada lugar y solucionar un poquito de cada cosa lo que no pudimos solucionar aún es el robo de esta en dólares de esta señora se tiene el resultado de la autopsia del joven de 22 años murió por ahorcamiento no hubo hechos de violencia no hubo sustracción y bueno se está en evaluación un montón de cosas así que eso es todo lo que les puedo adelantar por ahora más allá de los partes que creo que le deben haber llegado de los procedimientos que se hicieron el fin de semana en la vía pública para ver si podemos estabilizar un poco el orden y nada eso es todo lo que tengo para informarles a ustedes y a la comunidad tengan buenos días y gracias por estar siempre predispuesto a hacer llegar a la gente los aconteceres que ocurren en la ciudad de la ciudad y ¡Suscríbete!